¡Suscríbete al canal! 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 No sé del poderoso Jesús, el poderoso Jesús, aunque hable en valle de sombra, Él me guiará con su luz. Amén, le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, pero bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, y le cantamos a Él con gozo y con toda libertad a nuestro Padre, a nuestra Madre Santísima, un fuerte aplauso. Amén, le damos 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 un fuerte aplauso. Amén. Amén, le damos un fuerte aplauso. 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 Amén. Amén. Amén, le damos un fuerte aplauso. 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 Gloria a Jesús